Hola, ¿cómo están? Yo soy Anita, su cosmiatra amiga. Bienvenidos a este mi canal, a este nuestro canal de YouTube y a este nuevo video en el que les voy a mostrar productos para pieles secas. Mis productos favoritos. Creo que es una excelente oportunidad para hacer este video porque vengo de un año más o menos de piel seca, siendo yo la reina de la piel grasa. Reina de mi casa. Yo tenía la piel muy, muy grasa con una tendencia altísima a tener acné y por eso hice un tratamiento para deshacerme del acné por segunda vez en mi vida. Si quieren esa experiencia, la tengo grabada en otro video. Ahí pueden saber todo sobre la isotretinoína. Entonces, durante ese tiempo tuve la piel seca, totalmente seca. Y eso, durante ese año, fue para mí una gran bendición. Tengo que confesarles que mientras tuve la piel seca, lo padecí un poco. Tener la piel seca requiere ciertos cuidados, pero hay cosas muy buenas de tener la piel seca. Por ejemplo, que tratar una piel seca es más sencillo que tratar una piel grasa porque las pieles secas son bastante similares entre sí. No hay tanta variedad como en el caso de las pieles grasas. Y además, podemos ponernos producto tras producto tras producto y no pasa nada. La piel seca absorbe absolutamente todo. Y podemos hacer entonces rutinas de 24 pasos que vamos a sentir al final que no nos pusimos nada. Eso es una bendición porque a quienes nos gustan las rutinas largas, nos gusta poder aprovechar ese momento de máxima absorción de la piel para poder echarnos cosas. Yo la aproveché al máximo. Tomé nota de todo lo que me estaba pasando, lo registré, les grabé un video. Y además, aproveché para probar un montón de productos que es imposible para mí probar teniendo la piel grasa. Actualmente, habiendo dejado el tratamiento ya hace dos meses, mi piel está volviendo a ser grasa y se nota la diferencia, es abismal. Pero durante ese tiempo yo probé muchos productos maravillosos que me encantaron y que les voy a recomendar el día de hoy. Este video justamente va de mis productos favoritos para piel seca. Productos que las pieles secas tienen que probar en algún momento porque los van a amar, les van a encantar. Vamos a arrancar sin más dilatación. ¿Por qué? ¿Por qué elegí a dilatación oído tantas palabras? ¿No? ¿Cómo? ¿Dilatación? Bueno, sin más dilación, vamos a arrancar este video. Bueno, tengo acá ya la muy famosa... Me costó agarrarla, ¿eh? La quise agarrar con una mano y está como... ¡Bapá! Está pesada. La famosa canasta, creo que me pasé, me pasé. Estuve recolectando los productos. Digo, no quiero dejar nada afuera, no quiero que sea muy corto el video, quiero mostrar varias cosas. Entonces recolecté entre la cantidad de productos que ya tengo usados, muchos de estos ya están terminados, los que más me gustaron y son muchos. Está pesado esto. Así que si va a ser largo este video, yo que quería hacerlo no tan largo ni tan corto, creo que como siempre me voy a terminar pasando. Así que vamos a tratar de meterle ritmo y velocidad a la cosa. Muchos de estos productos también los voy a ir sacando en Instagram y además, algunos ya tienen reseña, así que les recomiendo que me sigan porque la experiencia se completa con Instagram. Así que vamos a arrancar. Tengo acá protectores solares, tengo cremas, tengo serums, tengo de todo. Así que vamos a tratar de ir por el orden de la rutina, así nos ponemos un poquito metódicas, ¿no? Para eso, denme dos segundos que me organice. Vamos a empezar entonces con productos de limpieza. Solamente tengo uno porque este es un producto representativo, nada más. Es la leche de limpieza de Dermagloss. ¿Por qué es un producto representativo? Porque a mí esta leche de limpieza me gusta mucho. Es bastante económica dentro de lo que hoy consideramos económico. Y tiene ingredientes para proporcionar lípidos a las pieles secas, que es lo que les hace falta. Otra vez, si no saben por qué las pieles secas son secas, vean ese video que está buenísimo. Incluso hice muy buenas artes manualidades para graficarles todo. Y esta leche de limpieza es una emulsión que limpia la piel de manera muy, muy gentil. Para utilizar este tipo de productos tenemos que tener el rostro seco, nos aplicamos la leche, nos la desparcimos, nos limpiamos, nos la sacamos con abundante agua y ya está. La sensación que nos va a dejar es de una leve humectación, de una piel limpia, pero también un poquito humectada, que es lo que necesitamos las pieles secas. ¿Geles? No. El producto de limpieza por excelencia son las leches, las emulsiones de limpieza. No se vayan por cualquier otra cosa porque lo van a sentir y van a notar cómo eso no se les acomoda tan bien, cómo eso les deja la piel tirante. Háganme caso. Esta a mí me encanta, es una de mis favoritas, pero cualquier otra que ustedes descubran, encuentren, o ya conozcan y les guste, es bienvenido. No hay más misterio con este asunto. Lo voy a dejar acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Tranquilos, ¿entendió? Bien, barro. Ahora sí vamos con los serums. Estos serums ya los he mostrado, digamos que estoy reciclando contenido. Así que algunas de estas cosas ya las mostré en otros videos hablando de este tema, o incluso hablando de la isotretinoína porque muchos de estos productos también son recomendados para este tipo de tratamiento. Tenemos el serum de Tortulant, que es un serum económico, reparador e hidratante. Tiene ácido hialurónico y tiene pantenol para reparar la piel. Si ven el video que les digo que tengo subido, van a entender que las pieles secas necesitan reparar e hidratar. Entonces, justamente un producto como este, que es reparador e hidratante, viene bárbaro, sobre todo para usar de noche cuando queremos reparar. Así que si ustedes tienen piel seca y no probaron el serum de Tortulant Physiologic de reparación intensiva, no sé qué están esperando. Es una joyita, una maravilla. Y yo ya tengo otro para reponer. Este se me terminó. Tengo uno para abrir que va a estar esperando porque tengo varios hidratantes. Pero para mí es un producto estrella. Es un producto de botiquín. Quiero tenerlo siempre ahí disponible. De la misma categoría, un poco en el mismo sentido, pero no en el mismo rango de precios. Tenemos este que también se los mostré, que es el Probiotic Fraction de Vigie, el Mineral 89. Es un serum recontra reparador. Tiene probióticos, tiene hialurónico. Ya se los mostré muchas veces. Es más elevado en precio que el anterior y tiene funciones bastante parecidas. Si ustedes tienen la piel seca y sensibilizada en un momento particular, por lo tanto la tienen más enrojecida, más irritable al tacto, se ponen esto esa noche y se levantan al otro día con la piel totalmente diferente. Esto se lo certifico. Es realmente muy reparador. Esto es algo que tienen que probar. Otra cosa que también es un poco un estándar son los serums de ácido hialurónico, como este de Biovelus. Este es uno de mis favoritos. A mí me encanta Biovelus y me encanta su serum de hialurónico. Y además, este es especial para pieles secas. Cualquier serum de hialurónico va a venir bien. Ok, hialurónico, pieles secas, bárbaro. El hialurónico es bastante genérico también. Se puede aprovechar en distintas pieles. Pero en este caso, que tiene hialurónico de alto y de bajo peso molecular y un poco de niacinamida, tenemos un serum especial para hidratar y calmar la piel. Además, tiene una textura muy muy buena para pieles secas porque es totalmente pegajosito. Tiene bastante, bastante, ven ahí, cuerpo. No es una cosa que desaparezca en la piel. Esto para pieles grasas no sea la mejor opción. Justamente porque, si bien el hialurónico les puede venir bien, el vehículo no es tan cómodo. Para pieles secas es lo ideal, porque deja una capa humectante que necesitamos, que queremos, que no viene bárbaro. Así que, este serum en particular es uno de mis favoritos para pieles secas. Pero cualquier serum de hialurónico viene bien. Incluir ácido hialurónico en nuestra rutina cuando tenemos piel seca siempre va a ser una buena idea. Y otro serum que tengo acá y que me parece que es muy lindo para pieles secas, aunque no aporta necesariamente hidratación, es el Calming del Laboratorio Libra Nacional, que es un producto pensado para calmar la piel irritada, las pieles enrojecidas, las pieles sensibles, que necesitan un plus de descongestión, porque tiene camomila, tiene caléndula, tiene lavanda, tiene un montón de activos que buscan bajar las irritaciones. Las pieles secas suelen tener bastantes irritaciones, porque son pieles finitas, son pieles sensibles o son pieles frágiles. Entonces, cualquier producto que sea para calmar la piel, les va a venir bárbaro. Todo está en la misma línea de reparar e hidratar la piel. Calmarla, utilizar productos que busquen bajar irritaciones, siempre va a ser bienvenido. Este, para mí, es una joya. Es totalmente pensado para pieles sensibles. No tiene fragancia, no tiene alcohol. Es una cosa totalmente herbal, se siente incluso. Tiene el aroma, que no es artificial. Tiene bastante olor a caléndula. Y lo que tiene, sí, es que no es tan humectante, porque es un producto característico de Libra. Esta línea de boosters tienen en común que el vehículo es totalmente acuoso, totalmente. Se absorbe al 100% una vez que lo ponemos en la piel, desaparece y no queda rastro. Así que no es muy humectante. Pero sí calma una barbaridad y se los recontra recomiendo. Yo lo aproveché un montón y me gustó mucho. Ahora, yéndonos al contorno de ojo, les recomiendo que incorporen contornos de ojos. Y si no, cremas que no tengan fragancia, no sean irritantes para ponernos en la zona. Porque las pieles secas se descaman y el contorno muchas veces es lo que más sufre y hasta llega a generar una dermatitis de la gran resequedad que ocurre sobre todo en la zona de los párpados. Dos contornos que para mí fueron muy buenos durante este tiempo y que los recomiendo son uno, el de Tortulán. Por supuesto, yo casada con Tortulán, me encanta la marca. El de la línea Physiologic también justamente es un contorno hidratante que tiene colágeno, tiene hialurónico y es una cremita media, podríamos decir. Tienen en Instagram la muestra de la textura. No es muy pesada, pero tampoco es un gel, no es muy liviano. Entonces va muy bien y la marca lo reformulo para que tenga muy poquita fragancia y sea menos irritante. Así que es una opción bastante económica que pueden usar y que les va a durar un montón como todos los contornos. Uno un poquito más caro, que ofrece un poquito más de confort en cuanto tiene una puntita de piedra refrescante que ayuda mucho a descongestionar la zona. Es el contorno de ojos de Kuni que me lo mandó la marca este y lo amé, lo amé. Yo me quedé totalmente sorprendida con esta textura. Es un producto coreano que tiene muchísimos activos reparadores y calmantes. Pero además es muy humectante porque la textura si bien sí parece ser la de un gel, al ponerlo en el contorno deja una película que se aferra a nuestra piel y que es tan humectante y tan sedosa, cómoda y hermosa que no se lo puedo explicar, lo tienen que probar. Se convirtió en uno de mis contornos favoritos. Realmente me quedé sorprendida y les digo que su textura me resultó bastante, bastante única. Así que se los recomiendo mucho porque además sus ingredientes son especiales para pieles secas. Dije que esto iba a ser corto y ya llevo 18 minutos, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Me estoy muriendo de calor. Pero siento como me baja una gota por la pierna, que no es agua. ¡Qué calor! Hoy hay una temperatura de 37 grados en la ciudad de Córdoba. ¡Qué tortura! Dios mío. Pero bueno, por eso pasa que después yo estoy 18 minutos grabando y no sé por qué paso tanto tiempo porque me la paso hablando cosas que no tienen nada que ver con nada. Vamos a pasar por las cremas. Acá tenemos varias opciones y para pieles secas hay muchas opciones. Estas son las que yo utilicé y me gustaron y las que más recomiendo porque me vinieron bárbaros. Por supuesto, una de ellas es la Skinzer que la tengo acá y la mostré 1800 veces. Es una crema económica para lo que ofrece. Es económica porque tiene linda textura, muy lindos ingredientes y viene ahora en un empaque más grande de 100 gramos. Este es de 50. Por lo tanto, se puede aprovechar un montón. El precio en relación a la calidad y la cantidad está muy bien. Así que creo que es una de las que todavía, todavía tiene una buena relación entre todas esas cosas. No profundizo mucho porque esta la mostré en todos los videos. Si no la mostré en todos los videos, que no valga porque realmente la Skinzer es una de mis cremas favoritas. Y me he usado varios, varios, varios envases ya. Una que sí fue una sorpresa y me regaló mi amiga Maru y que no conocía y me pareció fantástico porque además es una marca que quizás sí cuesta acceder. Hay que pedírsela a alguna cosmetóloga. Es esta que tengo acá que es de específicos Buenos Aires y se llama Sublim Uvit. Es una crema pesada. Ya les dije en su momento cuando se las mostré que esto... Esto no cae porque está masacote ahí pegado. Sin embargo, cuando la ponemos se siente maravillosa. No es una crema pesada de esas que se sienten después totalmente oleosas y bien masacote, bien mantecosas. No, para nada. Si bien tiene esta textura tan untuosa, cuando la aplicamos, que es un placer aplicarla, se va esparciendo de una manera... Tienen que creerme que es una cosa totalmente placentera. No deja ese rastro tan untuoso. Y si bien tiene fragancia, es mínima, es una fragancia para nada invasiva y es muy muy rica. Es una fragancia totalmente cosmética que se siente olor a crema. No tiene una fragancia de un olor particular que puede resultar a veces ser un poco invasivo o incluso a veces las fragancias medio que se desconectan del producto. El producto tiene X características y la fragancia va por otro lado y eso por ahí en nuestra mente queda un poco extraño. Nos confunde. Esta no. Esta tiene un olor muy cosmético y es totalmente agradable. Además tiene activos reparadores e hidratantes. Es una crema pensada para reparar la piel. ¿Qué más podemos pedir? ¿No? Como... Bueno, quizás que baje la temperatura de este calor. Ahora es cuando me doy cuenta que este sillón tan bonito en el cual me siento siempre a grabarles que además me gusta como queda. Es de cuero. Y hace calor. Finalmente en la gama de precios bajos, bajísimos. ¿Qué es esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Esto es real? ¿Esto es posible? Vamos a una crema de Pharmacity que se llama Skin. Es la crema hidratante con manteca de karité para pieles secas. Esta es una crema económica que quizás no tenga una sensorialidad maravillosa. Como ven también es bastante pesadita, pero quizás incluso menos que la anterior que les mostré porque si bien se queda aferrada al pote, cuando la quitamos sí hay otra sedosidad. Pueden ver como no está tan compacta, tan masacote. Y esta crema no tiene mucho, la verdad, no es una crema con muchísimos activos. Tiene bastantes ingredientes que buscan cumplir el rol de dar un poquito de fragancia a la crema. Pero no es invasiva, no es tan fuerte y no es desagradable. A mí me gusta a diferencia de la crema que tiene Pharmacity para pieles grasas, que es más livianita. Y tiene manteca de karité como activo ingrediente estrella pensado para pieles secas. Es una crema bastante cerosita y deja un aspecto totalmente mate en la piel. No les va a dar ese brillo que quizás están buscando. Es una crema bastante mate. Si bien no es de mis favoritas, porque les digo que la sensorialidad no es de lo mejorcito, me gustó y creo que es una opción económica para todas las pieles secas que están buscando algo que puedan comprar, que puedan utilizar y que no les cueste tantísimo la inversión. Habiendo pasado por este momento cremas, que estas fueron mis favoritas las que utilicé, hay algunas otras que usé que no termino de darme cuenta si son lo mejor para pieles secas. Algunas me resultaron un poco irritantes, por más que son bastante untuosas y humectantes. Entonces, estas podría decir que fueron mis favoritas. Vamos a pasar a la sección protectores solares entonces. Acá tengo varias cosas que amé, que me encantaron, que realmente no pueden vivir sin probarlas y las recomiendo muchísimo. Y hay otras que me gustaron mucho, pero teniendo estos amores fabulosos y preciosos, se opacan un poco. Son buenas opciones, pero no son joyas como algunos que les voy a mostrar. Vamos a empezar entonces por las que no son joyas necesariamente, pero son buenos productos. Por un lado, tengo el protector solar de Nivea, factor 30 o factor 50, el que ustedes elijan. Este es un poco más ligero. Que es un protector que tiene panthenol, así que es bastante hidratante y es cremosito. Es un protector que tiene una cremosidad aireada. Y aplicarla en una piel seca es ideal porque deja una oleosidad que es bastante humectante a lo largo del tiempo. Sin embargo, no es excesiva, no es tremendamente pesado y se absorbe muy bien. Ya saben que este protector se los he recomendado un montón de veces. Es un protector corporal, pero que va muy bien en el rostro y que es bastante económico, teniendo en cuenta la cantidad que trae y las posibilidades que tenemos para usarlo. Con un solo dedo es más que suficiente para cara, cuello y escote, porque tiene un agujerito de salida bastante grande. Otro que me gustó, seguimos en la sección no joyas, pero sí lindos productos. Tengo este de Midermus, que este lo usé mucho menos porque me lo regaló mi amiga Manu y lo empecé a utilizar cuando ya me lo mandó casi este último tiempo y no tenía mucha cantidad. Ya lo usé todo, pero me sorprendió gratamente. Este protector es una maravilla. Lo que pasa es que no está tan bien visto en el ambiente del skin care, de la cosmética, porque es un protector que dice que esto que seco y no esto que seco. Es un protector que dice ser utilizable por pieles grasas y no lo es. Sin dudarlo, es un protector para pieles secas. Las pieles secas lo van a disfrutar un montón porque deja un rastro oleoso que se va absorbiendo, parecido al de Nivea, pero quizás incluso un poquito más. Tiene un poquito de niacinamida para calmar la piel. Ahora sí, vamos a las maravillas, a las joyitas, a lo que yo amé fuerte este periodo de piel seca. Uno de ellos es este protector solar de rayito de sol, que también se lo mostré por Instagram y me sorprendió gratamente. Lo grabé incluso en este canal, en el video de probando todos los protectores de una marca, en este caso rayito de sol, obviamente acá estamos. Y les conté ahí mismo la sorprendida que estaba con esto, que nunca en mi vida se me había ocurrido probarlo, porque rayito de sol en su momento no tenía muy buena prensa. Los protectores de rayito de sol se conocían por ser un poco pesados, un poco untuosos, quizás no tan cómodos. Pero habiendo rayito de sol sacado un protector que es una maravilla nacional, y que también podría ir bien para pieles secas, pero creo que este lo destrona, probé este, me animé a probarlo y fue la gloria absoluta. ¿Por qué? Porque es pesadito, tiene una textura densa, contundente, que no se deja engañar. Esto para pieles grasas no es. Pero cuando lo esparcimos, lo trabajamos, va dejando una película humectante, pero más que humectante es como una cosa medio laminada que deja en la piel. Lo adoro a este protector. ¿Por qué les digo que es como una sensación laminada? Porque es humectante, deja un rastro, actualmente se siente, tarda un poquito en absorber, pero una vez que absorbe, una vez que quizás esa sensación tan humectante desaparece, lo que queda es un glow espectacular en la piel, y si están buscando eso, este es su protector, les deja como una luz natural, tan bien colocada en nuestra piel, como si se depositara para brillar más en esos puntos que más queremos y necesitamos. No, yo no sé cómo explicarles la joya que es. Incluso creo que hay un gato afuera. Ahí vengo. ¡Qué calor, gordo! Sí, sí, qué calor, bebé. Sí estaba, sí estaba el chiquito afuera de la habitación gritando, pero no quiere entrar a la habitación, quiere comer. Simplemente quería que yo salga y lo vea comer. Así me tienen en mi propia casa. Totalmente adecuada a los ritmos y tiempos de mi gato. A mí me parece bien. No sabes qué era lo que les estaba diciendo de protector, pero creo que no hay mucho más que agregar. Es una maravilla. Ah, sí, ya recuerdo. Si ustedes ven en mi canal, que ya llevamos seis meses subiendo videos, Tenemos varios videos. En estos seis meses he subido todas las semanas, básicamente, video. Y hay uno que es la reseña del producto para contorno de ojos de The Ordinary que tiene cafeína. El de Solution, esperen. Este que tengo acá, que se llama Caffeine Solution al 5%. Si van a ver este video, no hace falta que entren y lo miren. Si lo quieren mirar, bárbaro. Pero si van a ver la portada, tenía puesto el protector solar que les acabo de mostrar de rayito de sol. Ah, podría ponérselos acá, claro. Qué boludo. Y como pueden apreciar, ese glow maravilloso no lo conseguís con cualquier cosa. Ese protector te da ese glow. Pero vamos a ir con mi favorito, con el que me voló la cabeza, con el que sentí que mi vida había cambiado y agradecí tener la piel seca para poder probarlo en toda su magnificencia. Y estamos hablando del protector solar de la marca Eximia. Qué preciosura, cómo te quiero. Quisiera tener la piel seca toda la vida para poder usarte sin parar. Qué hermoso. Es un protector solar que además es calmante, tiene activos para calmar la piel y es hidratante. Pero además es muy fluido. Lo que tiene Eximia de interesante es que los protectores cremosos son para pieles grasas y los protectores fluidos son para pieles secas. Al contrario de lo que solemos pensar y relacionar. Este protector es totalmente fluido. Hay que tener cuidado para ponerlo porque si por ahí es tan fluido, pero tan fluido es agua, que al hacer pam, por ahí salta. Salta para todos lados. Yo tuve algunos inconvenientes con ese asunto, así que les digo tengan cuidado, pero más allá de eso, logra ser un protector fluido humectante. Que deja un glow divino en la piel también, por supuesto. Pero lo más maravilloso es esa cualidad de ser totalmente líquido y muy, muy humectante. Yo no sé cómo lo han logrado, no sé cuál es la magia que tiene adentro este producto, pero lo ponemos de manera súper fácil, como se aplica a cualquier producto líquido. Y lo que nos queda es una película que humecta la piel y le da un glow divino. Si quieren un protector para piel seca que sea bien humectante, pero para nada pesado, que no sea cremoso y que no sea tan untuoso, esta es su opción y es una maravilla y fue mi favorito durante todo este tiempo. Realmente lo amé fuerte. Y si lo quieren ver al detalle, también tengo un video en el que pruebo todos los protectores solares de una marca, en este caso Eximia. Así que vayan a verlo, ahí van a poder ver todos los productos que tiene para protección solar la marca. Para terminar con este video, les voy a sumar dos cositas extras. Una es aceites, porque sí, ahora que tenemos la piel seca, o ustedes que siempre tuvieron la piel seca, pueden aprovechar los aceites que las pieles grasas solemos saltearnos. Si bien hay productos aceitosos que pueden usar las pieles grasas, no es lo más cómodo. A casi nadie le gusta y menos en un calor como este, la humedad... Cuesta. Pieles secas podemos beneficiarnos de aceites de todo tipo, porque la verdad que la cremita que nos pusimos al final del día se absorbe y parece que no nos hubiéramos puesto nada. Entonces nos ponemos un poco de aceite y brillamos como las mejores. Y este fue el que más me gustó a mí. Utilicé otros, pero este fue mi favorito. Es el aceite facial de Deca. Tiene avicina, rosa mosqueta, jojoba, vitamina E. Y es un aceite toque seco. No sé si es 100% toque seco, no lo consideraría como tal, pero es bastante, bastante toque seco. ¿Qué significa que sea toque seco? Que no deja un rastro tan oleoso en la piel, que no se siente tan untuoso, tan aceitosito, tan pesado. Sino que la capa de aceite que ponemos con tres gotitas alcanza, es delgada, es finita, queda en la piel de una manera muy confortable y no se siente tan, tan, tan aceitoso. Yo no sé cómo explicarlo. Se los recontra recomiendo, yo lo usé muchísimo durante este tiempo y lo disfruté una barbaridad. Y también es un producto que yo tengo en mi gabinete porque lo suelo usar en pieles secas cuando terminamos el trabajo, la limpieza y demás. Vamos con un plus corporal. Este producto a mí me encantó. De todas las cremas para cuerpo que utilicé durante este tiempo y miren que me he comprado cremas específicamente para pieles hiper mega recontra secas en el cuerpo. Así lo decía la etiqueta. Crema para pieles hiper mega recontra secas. Y no las disfruté tanto como esta. Porque en el cuerpo no cambia tanto nuestras ganas de no usar una crema tan pesada. Si bien las pieles secas en el cuerpo necesitan una crema un poquito más untuosa para poder retener esa humedad, es incómodo porque calor nos hace a todo el mundo, humedad nos hace a todo el mundo o incluso frío en invierno nos hace a todo el mundo como para estar poniéndonos tanta crema y tan fresquita y que dura tanto esa humedad. Esta cumple con todo. Para mí es una crema muy hermosa. Esta me la mandó mi amiga Mar. Todo lo que les muestro me lo mandaron. Pero no, bueno, algunas cosas las compré yo, otras me las mandaron las marcas. Pero esta que es de URE Creme y que tiene lavanda, tiene URE al 5%, a mí me gusta mucho. Me gustó mucho porque tiene lavanda. Supuestamente es una edición limitada, así que quizás esta misma versión con lavanda no la vayan a encontrar. Pero tiene una versión de crema corporal con 5% de duria. Exactamente igual a esta, pero sin lavanda. Así que no se enrosquen mucho con eso. A mí esta me encanta porque tiene olor a lavanda y yo amo el olor a lavanda. Y es una crema que se absorbe bastante, bastante rápido. Es un tuosita, pero no tanto. Si van a ver, bueno, se nota que no tanto. Es fluida, es bastante fluida. Me refiero a que es un tuosa porque tarda un poco en terminar de aplicarse. No es tan fácil. Es una crema con urea, es una cremita pesadita. En ese sentido es bastante humectante. Ven que no es tan sencillo. Si bien el rastro blanco les da la pauta de que no es necesariamente ligera. Por más que sea bastante líquida, se ve esa humectación. Pero una vez que la esparcimos, una vez que la trabajamos, no tarda mucho en absorberse lo necesario. La verdad que casi nada. Y deja una sensación de humectación y un rico olor, en este caso, que ni les cuento. Pero a mí me gustó mucho. Me parece que la urea es un activo precioso para hidratar la piel. Y si se trata de productos para el cuerpo, yo prefiero mil veces utilizar cremas de este estilo, como las urecreme o incluso la de midermus, que quizás son cremas que se consiguen menos en supermercados, pero son maravillosas. Realmente están hechas para hidratar la piel del cuerpo y no como algunas cremas que yo siento que no hay tanto cuidado a la hora de elaborar fórmulas corporales. Estas son fórmulas especialmente pensadas para el cuerpo y pensadas con mucho cariño y mucho amor y se nota. Entonces yo prefiero, si es posible, comprar este tipo de productos. Urecreme se consigue en farmacias, en Pharmacity podemos conseguirlo también. Lo mismo, midermus, son cremas realmente pensadas con mimo para la piel del cuerpo. Me encantó usarla. Así que estos fueron los productos muy recomendados para pieles secas que creo que tienen que probar, que creo que van a disfrutar y que me gustaría muchísimo. Que si los prueban gracias a mi recomendación, me lo cuenten y me cuenten su experiencia porque si realmente a algunos de todos estos les resulta tan maravilloso como a mí, yo voy a ser muy, muy feliz. Porque bueno, para eso estoy, para probar cosas, recomendarlas y decirles con todo mi cariño y todo mi amor que esto a mí me funcionó y que espero que a ustedes les funcione tan bien y lo disfruten tanto como yo. Así que me despido finalmente habiéndome puesto un montón de las cosas que les mostré estando ahora recontrauntosa y húmeda. Me despido. Nos vemos en un próximo video. El próximo domingo a las 19 horas como ya es habitual en este canal. Les mando un beso enorme. Adiós.